Listo, ya estamos en vivo Ahora si Pues bueno, me da muchísimo gusto darles la bienvenida de nuevo a un Utopicos Webinar Ya saben que traemos estos webinars semana a semana Para poder ir compartiendo un poquito de lo que hemos aprendido con la tecnología día a día Y pues justamente para que ustedes puedan interactuar con los ponentes De una manera más fácil de preguntar todo lo que quieran acerca de las dudas que tengan Para los que no han tenido la oportunidad de visitar nuestra página web Por ejemplo la gente que nos está viendo desde YouTube Pues los invito a que nos visiten en utopico.io Que es donde vamos subiendo todos los webinars que vamos planeando para ustedes mes a mes Y pues justamente también ahí van a poder crear su perfil para inscribirse a los webinars Y poder tomar una serie de test si ustedes gustan Que tenemos que son justamente para medir sus habilidades Habilidades las cuales los reclutadores nos preguntan mucho justamente a la hora de querer contratar un dev Y pues ustedes sepan que pueden mejorar todavía un poquito más Y hacer más atractivo su perfil Igual por ahí en YouTube tenemos algunos videos de cómo crear un mejor CV por si les interesa O consejos para entrevistas técnicas en algunas tecnologías Y por ahí vamos a ir sacando más poco a poco Desde con nuestras redes sociales Nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro correo de contacto y nuestro Facebook Por si quieren mandarnos algún mensaje como algún ponente que les gustaría ver Alguna charla, algún tema, lo que sea Y pues también está nuestro YouTube por si quieren ver alguno de los webinars pasados Y pues ahora sí vamos a empezar con el tema del día de hoy Que es microservicio con web scrapping Con nuestro ponente Mauricio Adrán Piñonislas Señor Blockchain Developer y Fullstack Developer Y pues justamente tiene bastante tiempo de experiencia Un gran amigo mío Y pues te cedo la palabra Muchas gracias Ulises Y pues nada, bienvenidos a cada uno de ustedes Gracias por estarnos acompañando acá Yo me siento igual muy feliz por estar participando una vez más acá en la comunidad de Utopical Y pues nada, espero que el tema que vamos a estar abordando el día de hoy sea de su agrado De igual manera pues recalco o me gustaría darles ese espacio de confianza En el que si en algún momento tienen alguna duda puedan levantar la mano y preguntar De todas maneras si llego a ir muy rápido o algo por el estilo pueden detenerme Pero igual no se preocupen porque al final igual les voy a compartir como una liga donde está el repo Con el código disponible Creo que la idea principal es justamente entender el contexto completo de lo que vamos a estar abordando Y por qué lo estaremos haciendo así Y pues nada, bienvenidos una vez más y pues comenzamos Prácticamente elegí este tema por una razón en específica Cuando nosotros estamos en X trabajo Y tenemos ciertos requerimientos donde a lo mejor necesitamos consultar algún tipo de dato Totalmente externo o ajeno hacia nuestra empresa Quizás algún dato de gobierno o algo por el estilo Quizás, no sé, validar CURPS, validar células profesionales O algún otro tipo de dato que no precisamente nosotros controlamos o validamos Pues nos vemos en la necesidad de buscar algún recurso Algún API o algo por el estilo que nosotros podamos consumir Y así pues poder lograr nuestra tarea Pero pues muchas veces no es tan fácil que a lo mejor las Pues sí, las aplicaciones de gobierno quizás tengan como ese soporte O una API abierta para que nosotros podamos tomarla Entonces hay un recurso que nosotros como desarrolladores podríamos tomar Quizás sea uno de los últimos y no es que el último recurso Y básicamente es crear un script en el cual podamos nosotros manipular una página web Donde sabemos que a lo mejor ya están dichos validadores, dicha información Y que a su vez pues hagamos un web scrapping Y pues nosotros obtengamos específicamente pues la información que nosotros queramos Entonces la idea es justamente crear un pequeño script de web scrapping Y a su vez esto meterlo dentro de un endpoint con express Es decir que esto sea consumible Para que únicamente nosotros le mandemos los datos Ciertos datos que nosotros necesitemos en el script Que el script haga su chamba, se vaya a abrir la página Se traiga la información, te los devuelva Y de alguna manera pues tú ya tengas esos datos consumibles Para que tú dentro de tu empresa o aplicativo Pues tú puedas hacer uso de esos datos Entonces esa es la idea Con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy Les voy a compartir la pantalla Por favor díganme si la están viendo Ok, gracias Y pues para fines prácticos de este ejercicio Vamos a estar haciendo web scrapping Directamente hacia el databank de Star Wars Simplemente para hacerlo sencillo Y entendible Star Wars Data Básicamente pues yo sé que existe también A lo mejor en este caso un API Para consumir ciertos datos de Star Wars Pero pues esto de alguna manera viene Viene de una manera sencilla Para poder ejemplificar específicamente Lo que queremos dar a entender Con el servicio de web scrapping Pero bueno Esa es la página de Star Wars Les voy a compartir la URL por acá Por este El chat Y si se fijan Pues ustedes tienen aquí Una search bar Donde pues tú puedes No sé Escribir Grogu Arturitu Hansolo Etc Por ejemplo aquí Cuando buscamos Grogu Específicamente Vemos que nos da una lista de resultados En el caso de Grogu Solamente tenemos uno Pero ¿Qué pasa cuando por ejemplo Ponemos No sé Anakin Buscamos Anakin Y pues tenemos una serie de resultados Bastante extensa Entonces la idea es que nosotros Podamos Entrar Buscar la barra De búsqueda Escribir Sobre ella Y seleccionar Específicamente Pues que Cuál de todos Estos resultados Tendría que ser Como nuestro carácter ¿No? Y que a su vez Le dé clic Y una vez que esté acá Pues si se dan cuenta Tenemos bastante información Como por ejemplo Las apariciones Que ha tenido el personaje En distintas películas O en toda la saga Las filiaciones Su localización Las dimensiones Etc Etc ¿No? Pero igual para fines prácticos Lo único que nos vamos a estar enfocando Es específicamente En obtener Su dimensión Es decir Su altura ¿No? Para que Nosotros podamos Dar como manos a la obra Tenemos que analizar Un poquito Como el flujo Que tiene La web page Que nosotros Necesitamos Scrapear ¿No? Obviamente Siempre hay que fijarnos En las urls A veces las urls Nos ayudan muchísimo O nos dan como Demasiada información Como para que nosotros Podamos Acceder a ellas Y a su vez También tenemos que analizar Los componentes Vía clases Vía IDs Para que sea Más sencillo De localizar Los elementos Y poder interactuar Con la página ¿Vale? Por ejemplo Cuando estamos acá En el databank Hay algo muy específico Que pasa con esta web page Si ustedes Buscan Anakin Fíjense que La primera vez Que ustedes Utilizan El search bar Dentro del databank Únicamente Les despliega De dos a tres resultados Aproximadamente Pero Cuando ustedes Ya hicieron una búsqueda Y buscan Alguna otra cosa No sé Como padme Van a notar Que ya no nada más Te da Este Pues un solo resultado Sino que te da Distintos ¿No? Entonces la idea Es que siempre Siempre iniciemos Desde aquí De databank Para que De alguna manera Nuestros resultados Siempre se vean acotados ¿No? Esa es una de las consideraciones Que a lo mejor Esta web page Tiene ¿No? Sabemos que Bueno La idea es que Cada web page Que ustedes quieran Scrapear Justamente Tiene sus consideraciones Entonces Tenemos que hacer Este flujo Para saber Qué es lo que tenemos Y cómo lo debemos hacer ¿No? Otra vez Padme En este caso Pues ya nada más Me está acotando A dos resultados Y ahora La idea es que Aquí tenemos dos elementos ¿Cómo vamos a discernir Entre uno y otro? Porque si se dan cuenta A lo mejor Este es un carácter Pero acá Esto es una localización ¿No? Es el apartamento De padme ¿No? Entonces Si nos damos cuenta Quizás La manera más sencilla De discernir Entre un carácter Y una localización O algún otro elemento Como en Anakin Precisamente que Por ejemplo Aquí dice Anakin Skywalker Skywalker Spot Racer ¿No? Pero aquí Vemos que el Anakin Skywalker Simplemente es como el nombre ¿No? Por ende a lo mejor Quizás podríamos guiarnos En el script De alguna manera Con la longitud De los textos ¿No? O de los títulos ¿No? Es decir Que vamos a siempre tomar La longitud El título que tenga La menor longitud Y una vez que esté ahí Vamos a tratar de buscar Específicamente este texto Para poder obtenerlo Y poder devolverlo ¿Vale? Ahora Bien Lo demás Lo de los selectores Y los IDs Y demás Los vamos a ir viendo En el vuelo La idea es que Vayamos comenzando Con nuestro set Básicamente Eso es como una introducción ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a atacar? Y Ahora Nos procedemos Con el set ¿De acuerdo? Bien La idea es que tengamos Igual Un workspace Específico Yo lo voy a crear En mi carpeta De desarrollo Donde tengo Este Express Ah Cd Express Ah Claro que sí A lo mejor Una nueva ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Así está bien? ¿Un poquito más? ¿Nesto? Ok Vale Pues estamos en dev Lo voy a poner en other Otra vez cd.dev Cd.other Tengo express Vamos a estar usando express Para poder servir Este pequeño Este Tip Y aquí voy a crear una carpeta ¿No? Donde Lo voy a llamar Demo Demo Y aquí voy a Iniciar un proyecto De npm Pero en vez de usar npm Yo lo voy a hacer con yarn Le voy a pasar Le voy a pasar una flag Que se llama Y OY La cual Básicamente lo que me va a ayudar Es decirle que sí Al Stepper Para iniciar un proyecto Y pues nada Básicamente acá Lo que te creo es Un package JSON Voy a abrir mi Visual Studio Code Sí Y pues lo único que se creó Pues básicamente fue Mi package JSON Donde estoy inicializando El proyecto demo ¿No? Y pues nada Tiene la versión Main La license Etc Ahora Vamos a estar utilizando Primero que nada Vamos a añadir Express Yo lo hago con yarn GarnAdExpress Pero también Ustedes lo pueden hacer Con npm install Npm install Express Eso equivalente Con npm ¿Vale? Ahora ¿Qué otra cosa Vamos a estar utilizando? Vamos a estar utilizando Una librería O un paquete de npm El cual se llama SelenwebDriver El cual les voy a compartir Igual por acá Básicamente SelenwebDriver Es una librería Que nos permite Manipular Un navegador El que nosotros queramos Ya sea Chrome Ya sea Firefox Ya sea Safari Para poder nosotros Pues hacer cualquier tipo De Pues sí Como manipular Una web page En específico Normalmente Selenium Se utiliza más Para propósitos De QA Es el Quality Actionance Donde quizás Tienes como tu equipo De desarrollo Y una vez que tú Vas sacando features Pasa hacia el lado De QA Y QA Se asegura De que las cosas Funcionan como deben Y que no tengan Bugs O cosas por el estilo Pero pues también A su vez Nosotros lo podemos utilizar Para web scrapping Para poder Extraer información ETC Igual Es muy común Que ustedes vean Selenium Con Python Pero pues esta vez Lo vamos a estar haciendo Con Node Node.js O Javascript Para poder A su vez Utilizarlo también Con Con Express Entonces Ya les pasé Por ahí La información ¿Cómo lo instalamos? Acá tienen su Si se van Al apartado Del repositorio O el de home page Básicamente Van a ver Algunos ejemplos De cómo lo tienen Que instalar Por ejemplo Justo era lo que les enseñaba ¿No? Cómo lo instalamos Bueno Instalamos Express Pero para poder instalar Selenium WebDriver Lo vamos a hacer De esta manera Entonces Voy a darle Yarn A Selenium WebDriver Y otra consideración más No nada más Necesitamos este Paquete Sino que también Necesitamos Instalarnos Un controlador Hagan de cuenta Que este paquete Necesita precisamente De un controlador En específico Para Cada Browser Que nosotros Queremos utilizar ¿No? Tenemos para Chrome Tenemos para Internet Explorer Para Edge Firefox Opera Safari ETC ¿No? Yo les recomiendo Que utilicen El de Firefox La verdad es que A mí no me ha dado Ningún problema Su configuración Es muy buena Y tiene buen soporte Si no es Firefox Probablemente Quizás pueda ser El de Chrome Driver Solo que La interfaz Para descargar Ese Ese controlador No me gusta Tanto de Chrome Si se dan cuenta Nada más es como Este index Y hasta ahí Pero En cambio Para Firefox Precisamente tenemos Un Un repo Acá en GitHub Encargado de Mozilla Y donde tenemos Como el Gecko Driver Y todos los releases Que existen Del controlador No es por eso Que a mí me gustó Más Trabajar con Firebox Que a su vez Con Con Chrome ¿No? Ahora Esto se lo pueden Descargar Y Ya está Como dice acá La configuración Pero Igual Si ustedes Están utilizando Mac También me parece Que pueden Instalarlo Vía Brew Brew Instal Gecko Driver Y se los instala Y se los configura De una manera Como más sencilla Y rápida Para que ustedes No tengan que estar Moviendo Dichos archivos Hacia Un paten Específico Como por ejemplo El slash User slash Bean ¿No? Donde Específicamente La librería Va a tratar de buscar Dicho Gecko Driver ¿No? Pero No se preocupen De todas maneras Pues acá está Este Como la descripción En la documentación Y de todas maneras Si en algún momento Encuentran alguna falla O algún Blocker Para poder Instalarlo O utilizarlo Por ahí hay Muchos foros En los cuales Tienen como las Respuestas Hacia esto ¿No? Pero bueno Bien Acá ya instalamos Express Ya que instalamos El Selenium Web Driver Si no mal recuerdo Ah Otra cosa que vamos A estar utilizando Para poder echar a andar Nuestro Servidor de Express Es el Nodeemand Esto lo vamos a poder Instalar con Yarn Add Nodeemand ¿Vale? Lo mismo Pueden instalarlo Con npm Con npm install Nodeemand Esto simplemente es para Que podemos echar a andar Nuestro Nuestro servidor ¿Vale? Super Entonces Con estas tres Dependencias Nuestro archivo Debería verse De alguna manera Así ¿No? Tenemos Express Tenemos Nodeemand Y tenemos El Selenium Web Driver ¿Vale? Ahora Antes de empezar La configuración De nuestro Express Creo que valdría La pena Empezar A A Jugar un poquito Con el script Que vamos a crear Para poder empezar A hacer el web scrapping Entonces Esto lo vamos a llamar Get Cake Porque básicamente Es lo que va A hacer Este Este script Obtener Específicamente La altura De un personaje En específico Y pues acá Vamos a empezar A codificar Nuestro script Ah Otra cosa A mí me gusta Trabajar Con 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 la anotación O los imports De tipo módulo Por ende Para que esto Funcione Es decir Por ejemplo Si nosotros Queremos Este Importar El Selenium Web Driver De esta manera Import Import Aquí hay unos Aquí hay unos ejemplos Por ejemplo Tenemos el Builder Tenemos el Browser El Buy El Key El Util Que básicamente Es Este Todo esto también está Descrito en las documentaciones Que de igual manera Se los voy a compartir Para que lo tengan por ahí Antes de que se me olvide De esta manera A mí no me gusta Usarlo de esta manera Me gusta Trabajarlo con módulos Entonces Lo voy a hacer De esta manera Import Builder Vamos a Utilizar el Builder From Selenium Web Driver Pero para que esta anotación Funcione Y que no nos tire Como problemas La consola O al momento De querer Ejecutarlo con Out Nada más Hay que ponerle aquí Un Type Hay que ponerle El tipo módulo Y de esta manera Vamos a poder correr O utilizar estos Imports ¿Vale? Esta anotación de Imports Ahora Ya aquí tenemos El Builder Aquí Si nos vamos a sacar La documentación Pues Realmente Lo que Tenemos que hacer Es justamente Crear un Driver Utilizar el Builder Para poder Para poder Instanciar El Web El Gecko Driver Y a su vez Pues empezar A A manipular Nuestro Nuestro Web Browser Entonces Vamos a hacerlo De esta manera Const Driver Es igual a Donde justamente Tenemos el Await New Builder Porque Browser Acá De hecho Acá No me acuerdo Cómo era Ah no Sí For Browser Y acá le pasamos Aquí FreeFox Y el Builder Igual Creo que Estaría bueno Que lo hagamos Todo esto Dentro de una función A la cual Vamos a Deignar GetHaste Para que podamos Nosotros Utilizar El Async Y el Await Vamos a hacer Esta función Que sea Asíncrona Y Únicamente Para ir probando Este Script Vamos a Utilizar O vamos a Mandar a llamar Esta función Vale Ahora Una vez Que nosotros Tengamos El Driver Vamos a Abrir Nuestro Navegador De la Siguiente Manera Await Driver Punto Get Aquí le vas a Pasar la URL A la cual Quieres Tirarle O a la cual Quieres Abrir En específico Entonces Dijimos Que tenemos El Star Wars Databank Lo voy a Pegar Aquí Y vamos A ver Si funciona Como Como lo vamos a Correr Nos vamos a Nuestra Consola Tenemos LLS Estoy Pintando Que es lo que Tengo Por ahí Tengo El Get Hey Y Yes El El Package JSON Y Y Y Log Entonces Para que Esto Lo Pueda Correr Le voy A No Get Hey Y Si ustedes Tienen Bien Instalado Su Gecko Driver Van A Poder Ejecutar Este Pecaño Script Y Les va A Abrir Pues Si Este Navegador Si Se dan Cuenta Les Aparece Una Barrita Donde Acá Pues Te está Diciendo Que está Corriéndose A través De Una Bueno Tiene Un Roboticito Antes Creo que Aparecía Como un Label Donde Te decía Que Esto Estaba Corriendo A través De Una Prueba Automatizada Es decir Como Un Pequeño Bot Y Si Lo Haces A través De Chrome A través De Safari Etc Etc Te va A aparecer Como Un Distintivo Para Que Tú Puedas Ver Que Esto Está Corriendo A Través De Un Proceso Automático Que No Es Como Por Parte Del Usuario Ahora Si Se dan Cuenta Mi Mi Browser Se quedó Activo Entonces Voy a Utilizar Quizás Una Función Para Poder Cerrarlo Y Que No Se Quede Como Abierto Ahí Siempre Voy A Driver Punto Aquí Y Vamos A Checar Realmente Va a ser Muy Rápido Lo Abrir Carga Y Lo Cierra Entonces Fue Muy Rápido Ahora Vamos A Crear Una Pequeña Funcioncita Aquí Rápida Que Vamos A Estar Utilizando Mucho Que Básicamente Nos Va A Permitir Obtener O Darle Un Delay Al Runtime De Ejecución De Javascript Para Que No Lo Haga Tan Tan Rápido Y Por Enda Nos Cauce Como Conflictos Al Momento De Querer Buscar Elementos Que Quizás Tal Vez No Estén Rendereados O Poder Leer Justo Como Esa Pausa Al Driver Para 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 Que Para Pueda Cerrar Como El Navegador Después De Dos Segundos Por 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 Tenemos Algunas Funciones Como El Driver Driver Punto Wait Pero Realmente Este Driver Punto Wait Se utiliza Un poquito Más Para Cuando Estás Esperando Quizás A Que Un Componente Se Pinte Por Ahí Pero De Estas Menos Vamos A Construir Esa Pequina Función Que Les Comento Para Que Sea Como Un Helper Para Nosotros Para Poder Controlar Ese Runtime De Ejecución Y Lo Vamos A Hacer De Esta Manera Lo Vamos A Llamar Const Slip Este Slip Le Vamos A Pasar Milisegundos Y Va A Retornar Una Nueva Promesa Promise Esta Promise Que Este Es Time Le Vamos A Pasar La R Y Cuántos Milisegundos Queremos Darle Como Es Slip Al Runtime De Ejecución Ahora Con este Slip Yo puedo Llegar Aquí Poner Slip Y Le Voy A Dar El Milisegundos Por ejemplo Le Voy A Decir Que Se Espere Dos Segundos Antes De Pausar Nuestro Nuestro Nuestra Ejecución Entonces Viene Abre Una vez Que Se Carga Va Esperar Dos Segundos Y Debería Estar Pero Creo Que No Ojo Acá Si Nada más Le ponen Slip Lo que Va a Hacer Es Como Va a Tratar De Ejecutarlo Pero Como No Tenemos El Agüita Acá Pues Simplemente Se Pasa De Largo El Runtime De Ejecución Y Esto Lo Va A Hacer De Una Manera Así Entonces Es Importante Que Nosotros Utilicemos El Agüita Acá Para Que Esperemos Hasta Que Se Resuelva Esto Y Una Vamos A Tener Que Cerrar Como El Navegador A Ver Si Funciona Bien Se Esperó Segundos Y Lo Siento Sale Entonces Esto Es Como El Setup Super Básico Para Que Nosotros Empezamos A Utilizar El Web Driver Ahora Vamos A Empezar A Ahora Si A Buscar Los Componentes Los Elementos Y Por Eso Necesitamos También Hacer Un Poquito De Análisis En La Web Page Entonces Vamos A Poner Esto Bueno Antes De Eso Voy A Poner Aquí Una Sentencia Try Catch Para Que En Algún Momento Cualquier Cualquier Cosa Que Nosotros Ejecutemos No La Encuentra No Nos Mate Como Nuestro Proceso Esto Es Muy Importante Porque Esto Lo Vamos A Montar Dentro Un Servidor Entonces Si En Algún Momento Si Nosotros No Utilizamos Una Sentencia Try Catch Y Llega A Fallar Algo En Ese Momento Se Muere Nuestro Proceso Y Por ende Nuestro Servicio Estaría Siempre Caído De Alguna Manera Entonces Todo Lo Que Hagamos Ya A partir De Que Nosotros Abramos Nuestro Web Browser Vamos A Escribirlo Aquí Vale Ahora Como Mencionaba Ya Que Abrimos El Navegador La Idea Es Pues Precisamente Encontrar Este Esta Search Bar Escribir Y Buscar Entonces Vamos a Analizar Un Poquito La Estructura De Esta Web Page Si Se dan Cuenta Si Yo Le doy Aquí Un Hover Hacia El Search Aquí Tenemos Un Input El Input Tiene Un Nombre Que Se llama Q Tiene Un Place Hoarder Pero Fíjense Creo que Lo Más Valioso Al Momento De Hacer Web Scrapping Es Que Las Cosas Tengan ID Si Tienen ID Se Hacen Las Cosas Súper Súper Sencillas Si Tienen Únicamente Clases Tiende A ser Un Poquito Más Engorroso Pero Es Como Un Un Nivel Medio De Dificultad Pero Si Nosotros Tenemos Que Buscar A lo Mejor Por Este Por Tipo De Etiqueta Por Tipo De No Se A lo Mejor Un Tipo De Texto Algo Por Ahí Quizás Eso Se 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 Por Ejemplo Buscar Por X Pad El X Pad Básicamente Es Como Si Se Cuenta Le Es Un X Pad En El Cual De Alguna Manera Podrías Obtener De Manera Sencilla Ese Elemento En Específico Pero También Tenemos Un Tipo De X Pad Este Como No Real Ese Es Es El Relativo También Tenemos Un Full X Pad Por Ahí Donde De Alguna Manera Te Está Dando Como Todo El Root Específico De Ese Componente Desde Que Desde El Documento HTML HTML Body Div El Div Número 5 Después Te Metes Al Div Número 3 Después Te Metes Al Div 2 Al Div 1 Article Div 1 Etc Entonces De Alguna Manera Obviamente Eso Se Vuelve Más Complejo Entonces Recordemos Hay Que Tratar Siempre De Buscar Elementos Que Tengan ID Si No Tienen ID Por Clases Y Si No Tienen Clases Vamos A Como Este Search Bar Si Tiene Un ID De Hecho Se Lama Aquí Search Field Lo Vamos A Utilizar De Hecho Para Ver Que Esto Funcione También Podemos Apoyarnos De La Consola Aquí O De Las Dev Tools Donde Le Voy a Dar Un Document Punto Get Element By ID Y Le Voy a Pasar El ID Que Acabo De Copiar Para Ver Que Esto Este Funcionante Y Aquí Está Entonces Si Esto Funciona En La Consola Esto Va Funcionar Obviamente En Script Entonces Vamos A Replicar Este Document Get Element ID Obviamente No Va a Ser La Misma Anotación ¿Por qué? Porque No Tenemos Como Api De Window Ni De Document Dentro De Nuestro Entorno De Ejecución De Node Pero Si Vamos A Estar Utilizando El Driver Para Que El Driver A Su Vez Utilice La Misma Api Del Navegador Y Pueda Encontrar Dichos Elementos ¿Vale? Ahora Vamos A Utilizar Aquí El Bueno Antes De Que Les Mestre El Wait Vamos A Hacerlo Directamente Vamos A Llamarlo Como Cons Search Bar Le Voy A Dar Driver Punto Find Element Y Le Tienes Que Pasar Siempre Como Acá En Los Ejemplos De La Documentación By Punto Fíjense Find Element Y Dentro Del Find Element Le Tienes Que Pasar El By By Name By ID By Class Name By X Path Pero Para Que Nosotros Pongamos Usar El By Necesitamos Importarlo Como Acá Entonces Nos Vamos Acá Después Del Builder Le Vamos A Dar Una Coma Voy a importar El By Y Ya Voy a Poder Acceder Hacia Esa Api Entonces Lo Voy a Poner By ID Y Aquí Le Voy a Poner El ID Que Yo Estoy Buscando Especificamente El Se Lama Search Field S Rp No Se Por Que Le Pusieron SRP Pero Así Se Lama Search Field S Rp Ahora Vamos A Darle Un Console .log Esto Para Ver Que Es Lo Que Está Sucediendo Con Ese Search Bar Y No Se Olviden De Tirarle La Wait Porque Si No Se Lo Tiran Igual Va A Pasar Lo Mismo De Hace Rato La Ejecución Se Va A Seguir Y No Te Va A Esperar Simplemente Para Ejemplificar Si Yo Corro Esto Fíjense Que Me Va Pintar Una Promise O Algo Por Estilo Acá Me Lo Pinto Si Lo Realmente Creo Que No Me No Lo Hizo Bien Porque Realmente Cuando Cuando No Lo Encuentra Nada Más Te Te Manda Tal Cual Acá Una Sola Línea Que Dice Promise Pero De 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 Para Asegurarnos De Que Esto Va Estar Funcionando Bien Porque Ahorita Funcionó Bastante Rápido Es Es decir Que Lo Cargó Y Luego Lo Encontró Es decir Que Ya Estaba Montado El Elemento Pero Hay Veces En Los Que Quizás Nuestro Nuestra Conexión Va Un Poco Más Lenta Entonces Quizás Ya Cargó Terminó De Cargar La Página Pero Como El Entorno De Ejecución De Seren Es Bastante Rápido A veces Hay Ocasiones En Que Le Gana A A Mejor La Ejecución Del Javascript A La Ejecución De Cómo Va Montando Los Elementos La Web Page Entonces Quizás Algo Una Buena Práctica Antes De Empezar Todo Esto Es Como Darle Una Wait Hacia Al Driver Para Que Una Vez Que Este Cierto Elemento En La Pantalla Ahora Si Vaya A Buscar Los Elementos Esto Cómo Lo Hacemos Básicamente Lo Vamos A Hacer Con Una Wait Una Wait Driver Vamos A Utilizar Ahora Si El Método Wait Y Acá Le Vamos A Poner Este Vamos A Utilizar Otra Herramienta Que Vamos Importar De De Selemnium Que Se llama Until Y Básicamente Es Decirle Al Driver No A Ver Te Vas A Esperar Hasta Que Esto Por Eso Utilizamos El Until Element Located Para Que El Elemento Este Localizado Que Elemento Le Tenemos Que Pasar Básicamente Es Justo Esta Misma Notación ¿No? El Element By ID Y Acá Seguramente Me faltó Una Este Paréntesis ¿No? Vamos a retomar Otra vez Esto Esto es Buena práctica Para Para Que Antes De Que Podamos Como Almacenar Quizás Un Elemento En Específico Dentro De Una Variable Se Espere El Driver Hasta Que Se Asegure Que Este Elemento Existe Y Está Montado En La Web Page ¿No? Entonces Una vez Que Ya Se Aseguró Que Si Existe Pues Ahora Si Lo Voy A Almacenar En Una Este En Un Elemento En Una Variable Y Listo Vamos A Probar Cómo Va Esto Y Básicamente Van A Ver Algo Similar A Lo Que Ten Hemos Pintado Aquí A Ver Que Está Pasando Ya Lo Terminó Y Miren ID Promise Ah Fíjense Si Cambia Un Poquito Vean Como Antes La Pidieron Un Poquito Distinta El Pero Acá Ya La Promise Ya La Resolvió De Alguna Manera Y Ya Tiene Como El ID Promise Ahora Esto Básicamente Es Un Elemento De Tipo Web Element Ahora Una Vez Que Nosotros Lo Tenemos Almacenado Pues Ya Nosotros Podemos Hacer Uso O Manipular Dichos Elementos Les Podemos Hacer Click Hover Les Podemos Escribir Sobre Ellos Y Son Input Fields Etc Etc Escribir Sobre Entonces Tengo El Search Bar Este Es El Elemento Ahora Para Que Tú Puedes Ejecutar Ciertas Acciones ¿Cuáles Acciones? Las Acciones También Por Ahí Vienen En La API Actions No Me acuerdo Por Donde Creo Estaban Live Y Actions Actions Aquí Están ¿No? El Click Tenemos El Keydown Click El Double Click Tenemos El Drag And Drop Tenemos El Keydown Keyup El Mousedown Mouse Move Mouse Up El Perform Y Send Keys El Send Keys Es el que Nos va a permitir Escribir Dentro De los Inputs Como Mencionaba Esto Ya está En La API Ustedes Se Pueden Meter Un Poquito O Dar Un Clavado Acá Para Entender Qué Es Web Element Como Ya Lo Tenemos Simplemente Utilizar Alguna Acción En Este Caso Vamos A Utilizar El Send Keys Entonces Le voy a Poner Send Keys Y Aquí Le voy A Pasar Escribidamente Lo Que Quiero Buscar Por Ejemplo Le voy a Poner Grow Grow Vale Ahora Le puse La Web Sí Vamos A Ejecutar Ya Abrió Y Lo Hizo Muy Rápido No Sé Qué Sucedió Ahí Déjenme Ver Qué Pasó No Porque No Me Lo Pinto Verá Pero Tampoco Me Ah No Console Punto Error Me Tiró Un Error Y Yo No Lo 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 Cap Entonces También Vamos A Ponerle Un Console Error Y Ver Qué Es Lo Que Sucedió Abriendo Ok Aquí ya lo encontró Y No sé si se dieron cuenta Si lo alcanzó A escribir Rápido Aunque no sé Por qué sigue Sin pintarme El console El console.log Ah No había puesto En el console Bueno Está bien Está Vamos a darle un poquito De delay Aquí Para que Puedan ver Específicamente No está No está Encontrando Pasa Está pasando Lo que les Mencionaba Que está Haciendo Como La ejecución Muy Muy Rápida Entonces Quizás Si hasta Cierto Punto Esto No nos Permite Este No está Funcionando De todo Bien Quizás Lo que También Deberíamos Hacer Es Ponerle A lo mejor Aquí Un delay De un Segundo Y Ver Que Esto Se Grogu Ya lo escribió Se espera Y después Lo cierra Ok Eso ya está Funcionando Ahora La idea Es que esto Sea también Dinámico Es decir Que yo le pase A esta función Que es lo que Yo quiero Buscar Entonces Vamos a ir Dándole Esa formita Aquí A la función GetHeight Le voy a pasar Un parámetro Que se llama Search Y que ese Search Este aquí Se lo pase Directamente Al SendKiss Ahora Para que yo Puedes Buscar Por el momento Lo voy a Lo voy a pasar Por acá Voy a poner Anakin A ver Abre navegador Anakin Ok Se espera Lo cierra Y listo Entonces creo que Está funcionando Bastante bien Por el momento Super Ahora Una vez Que nosotros Ya tenemos Pues Este SendKiss Ahora Tendríamos Que quizás Darle click Aquí en el Search button O Si ustedes Le dan Enter Me parece Que se los Busca Entonces creo Que lo más Sencillo Es darle Enter Específicamente Hacia Hacia Este Este mismo Input Para que A su vez Podamos 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 Hacer el trigger De la búsqueda ¿Cómo hacemos esto? De alguna manera También le tenemos Que mandar un SendKiss El SendKiss Nos utiliza Para Teclear Cualquier Tecla De nuestro Teclado Valga la Redundancia En este caso Pues nosotros Le pasamos Como una cadena De caracteres Es decir Es como si hubiéramos Puesto aquí Vas a Typear El A La N La A La K La I Y la N ¿No? Pero que pasa Cuando nosotros Queremos Typear Un Enter Un Delete Un Escape O todo eso Pues también Selenium Nos permite Acceder a una serie De De Definiciones Donde pues Tenemos acá La Key Y tenemos acá Pues todas estas ¿No? Tenemos el Cancel Tenemos el Help El Backspace La Tab Clear El Enter ¿No? Básicamente esta es la que nos interesa Ahora Entonces Una vez Que ya Este Escribiste Ahí Les voy a mandar También un SendKiss Pero En vez de Escribir Enter O algo por el estilo Pues le voy a dar un key Punto Enter ¿No? Y de esta manera Esto tendría que Hacer la búsqueda ¿Vale? Vamos a probarlo Busca Enter Tarán Creo que vamos Avanzando Bastante bien Ya estamos En este paso ¿No? Aprovecho Antes de Seguir ¿Alguien De Por acá Tiene alguna duda? Antes de Continuar Bueno Bueno Creo que Al parecer No Vamos a Continuar Bien Una vez que ya Tenemos eso Específicamente Ya que estamos En este punto Ahora Ahora toca Hacer un pequeño script En el cual Nosotros Podamos Discernir O bueno Más bien Obtener Los resultados Y una vez que Tengamos los resultados Pues discernir Cual de los De todos los resultados Pues nos va A servir ¿No? Entonces Vamos a empezar A checar Que onda con esto Ahora si se dan cuenta Aquí tenemos Como el search bar Este es el search bar Y aquí tenemos Los resultados Tenemos el search view Esta es una clase Ahora Dentro del search view Tenemos un section Tenemos un store separator Déjenme le hago Un zoom Menos Para que se va Viendo Tenemos un search Results See more Y aquí tenemos Una lista Si se dan cuenta Tenemos una ul Un ul Que también tiene clases Que se llama search list Client render ¿No? Y dentro de cada una de ellas Pues tenemos un li Un elemento Entonces realmente Estos son nuestros resultados Pero ojo Fíjense como tenemos aquí El result item Como class ¿No? Entonces creo que realmente Nos vendría bien Utilizar Dicha clase Que se llame Results items ¿No? Para poder nosotros Obtener todos los Los resultados ¿No? Ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero que nada Vamos a utilizar Este mismo slip Para poder Darle como ese espacio De transición O de carga De esta página En específico ¿No? Es decir Que una vez que le de enter Le de un segundo Para que esté como Renderizado todo Y podamos tener Accesible Dichos resultados Entonces voy a darle Una wait Vamos a darle Const Results Await driver Punto find Y en vez de find element Ahora van a hacer Find element ¿Por qué? Porque vamos a estar Utilizando El find by Class name De hecho Algo que no les enseñé Acá Es como Como lo hacemos Directamente acá Con la consola De las De las dev tools Es básicamente Document Punto Creo que no Creo que no copié La class name Document Punto Get elements By class name Le paso El class name Fíjense que te da Un array Y ese array Tiene los resultados Tenemos el item 1 Y tenemos el item 2 ¿No? O en su caso Pues el de item 0 Y ya tiene 2 Entonces Esto es lo que tenemos Que nosotros replicar Si se dan cuenta Ya estamos utilizando Métodos que son De tipo Este Plurales ¿No? Entonces pasa lo mismo Acá con Con selenium Es Find elements By Class name ¿No? Y este class name Básicamente es el Result item Y vamos a ver Que onda con esto ¿No? Solves 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 ¿Vale? Aquí en teoría Ya los de web Encontrado Vamos a ver Y justo Aquí ya los tenemos Si se dan cuenta Ya resolvió la promesa Por ende Ya tenemos los Web elements Y pues ya nosotros Podemos interactuar Con ellos ¿No? Tenemos el web Element 1 Y tenemos el web Element 2 En este caso Estamos corriendo El mismo La misma Search Que es Anakin Estamos obteniendo Esta misma pantalla No tenemos El 1 Y el 2 Ahora Ya tenemos los elementos Como discernimos Entre uno y otro Era lo que les comentaba Al inicio Quizás Para discernir Entre un Un personaje Un carácter Entre un espacio Un objeto O algo por el estilo Pues precisamente Quizás Podemos guiarnos A través de Pues la longitud De 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 su título ¿No? Entonces vamos a ver Cómo es que Haremos Esto Bien Ah Title elements ¿Cómo lo haremos? Bien Quizás Vamos a utilizar Vamos a iterar Sobre ellos Voy a dar Results Punto ForEach Este ForEach Básicamente Va a ser un For ¿No? Específicamente Por cada Por cada Índice Dentro de Este Results Entonces Aquí tengo El ForEach Este ForEach Va a poder Recibir Dos parámetros Uno Específicamente Cómo quieres Nombrar Cada uno De esos elementos Acá vamos a poner Item Y también Podemos Pedirle el Index Para saber Específicamente En qué iteración Va Entonces Quizás También nosotros Podamos hacer Esto Console.log El item Y qué index Es el que Está Vamos a probarlo Lo busca Y acá ya lo tenemos ¿No? Tenemos el Web Element 1 Tenemos el Web Element 2 ¿No? Ahora Bien Vamos Ya tenemos Los Web Element 2 Vamos a ver Específicamente Cómo vamos a Obtener Ahora Dichos Dichos Títulos Si le damos Click aquí Dónde está Específicamente Escrito Pues Los títulos Nos damos Cuenta Que Esto es Un Anchor Una etiqueta Anchor Tiene un HRF Tiene un Class Un Class Name Pero Quizás Aquí valdría La pena A ver Recapitulemos Esto Lo que tenemos Acá Como Como Results Básicamente Es Es todo Esto Es todo El elemento Que comprende De tres Partes Que es la Imagen Que es El Título Y que es La Descripción Entonces Una vez Que nosotros Tengamos Por ejemplo Algún Algún Este Un Item También Podemos Aplicarle Los Métodos Del Find Element O sea Específicamente A ese Web Element Le Aplicas Un Find Element Dentro De So Entonces La Idea Es Utilizar Esa Función Para Encontrar Otros Componentes Que Están Dentro De Esos Elementos En Específico Ahora Creo Que valdría La Pena Utilizar Esta Vez El Find Element By X Path ¿Por Que? Porque No Tenemos Si Tenemos Un Class Name Que Se Se llama Title Link Pero Por ahí Yo Estuve Haciendo Algunos Algunas Pruebas Y A veces Este Title Link A veces Se ve Un poquito Viciado En Cuanto A A Lo Que Te Estaba Otorgando Si Era A veces Te Los Cambiaba Si Yo Le daba Como Ese Title Link Me Traía A lo Mejor Quizás El De Abajo O El De Hasta Abajo O Algo Por El Estilo Entonces Quizás En La Idea Es Vamos A Un Console El Item Vamos Acá A Ponerle Find Element By Punto X Path X Path Y Aquí Tú Le Tienes Que Puegar El X Path Ahora ¿Cómo Vamos A Obtener X Path Se Acuerdan Que Les Enseño Acá Le Dan Click Derecho Acá En El Click Derecho Le Vas A Dar Copy Y En El Copy Le Vas A Dar Este En El X Path No En Full Ahora Vamos A Ver Cómo Está Este X Path Ahora No Todo Este X Path Nos Sirve Realmente Es Hasta Un Cierto Punto De Un Vamos A Ver Los Elementos Este Es Un Elemento De Tipo Li Este Es Un Li Y Dentro Del Li Tenemos Un Div Tenemos Otro Div Y Dentro Del Segundo Div Es Donde Se Encuentra Este Otro Div Al Parecer Y Dentro De Ese Div Tenemos La Entonces Simplemente Hay Que Ir De Derecha Izquierda Tenemos La Tenemos El Div Tenemos El Div Y Ojo Realmente El Li Es Propiamente El Elemento ¿Por qué? Porque Nosotros Lo Estamos Buscando Y Nuestros Resultados Básicamente Es L Li Entonces Como les Mencionaba Una vez Que Tienes El Elemento Le Aplicas Un Método Find Element Pues Ya Estás Buscando Específicamente Dentro De Ese Elemento Por Ende Nosotros Podríamos Borrar Todo Lo Que Concierne Hasta El Li Entonces De Alguna Manera Esto Nos Valdría Para Buscar Específicamente Ese Título Vamos A ver Cómo Funciona Algo Acá No Funcionó Web Element Promise No Sé Qué No Sé De Qué Se Quejó De Alguna De De Todas Formas Me Está Obteniendo Como Los Elementos Déjenme Checar Qué Lo Que Sucedió Voy A Darle Aquí Voy A Darle Acá Y Vamos A Ver Qué Es Lo Que Sucedió Voy A Cerrar Este Que Se Quedó Abierto Vamos Algo 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 Pasó Otra Vez Por Ahí Si Se Dan Cuenta Tenemos Ah Miren Tenemos Los Inused Ah Ya sé Qué Sucedió Seguramente No Estamos Utilizando Los Este El Await Y Esto Tiene Que Ser Dentro De Una Función Así Pero Para Poder Pintar Especicamente Esto Que No Nos Cause Conflicto Le Voy A Poner Voy A Crear Una Variable Fuera La Cuál Se Va A Llamar Current Anchor La Cuál Por El Momento No Tiene Nada Pero Una Vez Que Está Dentro Del For Voy A Sete La Con El Current Anchor Es Igual A La Weight Una Vez Que Ya Tenemos El Current Anchor Vamos A Pintarlo Acá Con El Index Pintarlo Y Ver Qué Es Lo Que Está Sucediendo A Ver Unable To Locate Elements Está Fallando Mx Pad Seguramente Le estoy Pasando Mx Pad Que No Es A Borrar Le S Esto Ah ok Ya lo cerró Si Aguas con los X Pad Yo Tenía un Slash Antes Y creo que Será Realmente Mi Problema Entonces Fíjense Acá ya Tenemos El Web Element Tenemos El 1 Tenemos El 2 Ahora Una vez Que Nosotros Tenemos El Web Element También Podemos Utilizar Una Función Para Obtener Específicamente El Texto Que Está Dentro De Ese Web Element El Cual Se Llama Get Text Entonces Vamos A Probarlo Uy Falta otra vez El Await Pero Era lo que Les mencionaba No Tenemos Que Utilizar El Await Porque Si no Pasa Este Tipo De Cosas Vamos A ver Vamos A ver Si así Solito Funciona Si no A ver Si lo Tenemos Que Emocinar En Otra Variable Funciona Perfecto Tenemos El Anakin Skywalker Pod Razor Y el Anakin Skywalker Bien Tenemos El Current Anchor Pero De Alguna Manera También Necesitamos Almacenar Quizás Esto Para Que Una Vez Que Ya Tengamos Los Elementos Empezar A Compararlos Cuál De Los Dos Es Más Largo Que El Otro Entonces Quizás También Necesitamos El Current A ver El Pancho A ver Vamos A ver Si esto Funciona Antes De Crear Una Nueva Variable Vamos A Ponerla Aquí Vamos A ver Si Funciona Creo que Funcionó Bien Ok Bien Perfecto Entonces Vamos A ponerle Empezar Que sea Un Current Anchor Vamos A renombrarlo Que sea Current Ah no Pero saben Que si Necesitamos Si necesitamos El Elemento Porque Vamos a Necesitar Tomar Ciertas Acciones Con El Entonces Si vamos A guardar El Current Anchor Y A su vez También Necesitamos El Current Title Para Para Discernir Este Lo Vamos A Utilizar Para Almacenar El Elemento Con El Coal Finalmente Vamos A Interactuar Y Este Nos Va Vamos A Vamos A Utilizarlo Para Almacenar Específicamente El El Título Con El Coal Los Títulos Vamos A Utilizarlo Para Hacer La 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 Distinción Entre Uno Y Otro Vale Ahorita Esto Quizás Queda Un Mejor Explicado Acá Ahora Vamos A Hacer Current Title Current Anchor Await Get Text Y Se Lo Voy A Quitar De Acá Para Que Estén Separados Y Bien De Alguna Manera Estos Currents Van A Estarse Modificando Cada Vez Que Se Este Result Ahora Tenemos Que También Tener Quizás Dos Resultes Más Para Para Tener Como Tanto El Anchor Con El Con El Vamos A Interactuar Como El Título Específicamente Del Que Podríamos Decir Que Ha Sido Hasta La Fecha O Hasta Cierta Iteración El Título O El Resultado Con Un Título De Longitud Menor Por Ejemplo Vamos A Poner Character Anchor Vamos A Poner Let Character Type Ahora En La Primera Iteración Estamos De Acuerdo Que No Hay Nada Antes Con Que Compararlo Por Ende Tendríamos Que Setear Estas También En La Primera Iteración Es por Eso Que Vamos A Utilizar Nuestro Index Es decir Que Si Nuestro Index Es Igual Igual A Cero Vamos A Utilizar Estos Tanchos El Character Esto Únicamente Va A Pasar En La Primera Iteración Ahora Una Vez Que Ya Estar En La Segunda Iteración Ya Tengo Con Que Comparar Por Ende Voy A Hacer Otro Otro If Acá Donde Únicamente Voy A Escribir De Nuevo Esto Solo Si Si El Current Title Que Es decir Que En la Iteración Número Uno El Current Title Va A Cambiar Lo Voy A Comparar Con El Estado Anterior El Que Va Ganando La Puja En Cuanto A La Longitud Se Refiere A La Menor Longitud Se Refiere Entonces Esto Va A Ser De Esta Manera A Ver Tenemos Current Title Current Title Tiene Que Ser Menor No Se Olviden De La Longitud Tiene Que Ser Menor Que El Character Title Y Si Esto Se Cumple Como Esto No Está Dando Buena Espina Quizás Por Ahí Tengamos Un Error Bueno Ahorita Lo Checamos Si Esto Funciona Con Ok Vamos a Ver Y Vamos A Comprimir Esto Hasta Acá Vamos a Darle Igual Un Delay Para Que No Nos Cauce Tragos Segundo Y Vamos A Pintar El Current Title No El Character Title A ver Vamos A ver Si Esto Está Funcionando Como Debería Ok Vamos A ver Aquí se Tardó De Más Y No sé Por qué Sigo Cargando Ok Otro Nado Y Creo Que Lo está Haciendo Bien Está Obteniendo Ambos Discierna Entre Uno Y Otro Es 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 A hacer Vamos A hacer Un Console Log De Las Iteraciones Y Del Current Title Nada Más Para Current Title Y Del Index Nada Más Para Que Esto Quede Un Poquito Más Explicado Que Es Lo Que Está As Haciendo Otras Bambalinas En S For Fíjense Primera Interacción El Current Title Es Anakin Skywalker Pot Razor Segunda Interacción Encuentra Que Este Es El Current Title Entonces Va A discernir Entre Este Y Este Con Este Con S If Que Tenemos Como El Current Title Es Menor Que El Character Title Actual Por Ende Pues El Current Title Ahora Va a Pasar A Ser El Character Title De Una Manera Y Esto Nos Va A Este Esto Nos Va A Ayudar Para Que Escribir En El Current Anchor Una Vez Que Ya Tengamos El Current Anchor Con El Cuál Tenemos Que Interactuar Pues Ya Nada Más Tenemos Que Darle Current Anchor Punto Vamos a ver Si Funciona Clic Y Ahí lo Tienen Ya Llegamos Hasta Este Paso Ya Casi Terminamos Ya Lo Unico Que Nos Falta Es Precisamente Hacer La Búsqueda De Esto Vale Bien Voy a borrar Los Control Locks Bien Bien Y Pues Listo Aquí También Le Vamos A Dar Este Un Espacio Para Que Pueda Cargar Como La Información Especificamente De La Página Del Carácter Que Nosotros Queremos Interactuar Ahora Ya Nada más Nos Falta Precisamente Encontrar Esto Y Acá Creo Que Es Uno De Los Pasos Más Complejos El Buscar A lo Mejor Este Texto Porque También Lo Tendríamos Que Hacer By X X Pad Y Este X Pad Es Un Poquito Más Complejo Ahora ¿Cómo Podemos Hacer Esto También Acá Podemos Testearlo En La Consola Para Poder Buscar Por X Pad Acá En La Consola Le Pasas Especitos X Como Función Y Acá Le Pasas Específicamente El X Pad Que Quieres Buscar Por ejemplo Diff Por Por Aquí Tenemos En Todo El Documento Tenemos 563 Dips Entonces Por X Pad Puedes Encontrar Muchas Cosas Ahora La Idea Es Que Veamos Que Onda Con Este Hate Ahora Si Se Dan Cuenta Este Hate Está Dentro De Un Diff Y Ese Diff Tiene Un Class Name De Tipo Property Name No Entonces Para Que Nosotros Podamos Buscar No Podríamos Hacerlo Por Class Name Porque Seguramente Hay Muchísimo Element By Class Name Tenemos 14 Entonces Armarnos Un Script Para Discernir Entre Todos Estos Sería Muy Costoso Entonces La idea Es Que Utilicemos El X Pad El X Pad De Esta Manera Y Le Vamos A Poner Todos Los Diffs Al Final De Cuentas Es Un Diff Pero Acá Vamos A Utilizar Una Anotación Le Vamos A Poner El Selector Que Sea De Tipo Class Que Sea Igual A Property Name Aguas Acá Hay que Ponerle Las Comillas Simples Property Name Y Hasta Aquí Ya Tenemos Los 14 Elementos De Antes Creo Que Hasta Cierto Punto Que Está Haciendo La Misma Chamba Que Está Haciendo Get Elements By Class Name Pero Lo Poderoso Del X Pad Es Que También Puedes Hacer Operadores Lógicos Donde Le Puedes Poner Un Ant Y Por Ahí Hay Un Hay Un Hay Un Método Para Utilizar En X Pad Que Se Lama Starts With Starts With Starts With Método Y Este Método Recibe Dos Parámetros Lo Vamos A Buscar Específicamente El Texto Y Como Parámetro Le Vas A Pasar Específicamente El Texto Que Tú Quieres Buscar En Este Caso Va A Ser Hate Hate Algo Por Ahí Hice Mal Seguramente Déjenme Ver Ver Esto Es El Starts With Tengo Ok Hasta Aquí Vamos Bien And Starts Starts With Aquí Tengo El Texto Coma With Este De Aquí No Me Está Ayudando Porque Este Va Acá Esto Sigue Igual Is Not Valid X Path Expression A ver Déjeme Checar Last Property Name Tienes Property Name Starts With Ok Vamos Acá El Texto Hate Describiendo Bien Si Es Normal A ver Para asegurarme Que tengo Bien Esto Este Repo Se Los Voy a Pasar Al Final El X Path X Path X Path Dónde Está Dónde Está Dónde Está Acá Está Fíjense A ver A ver Si Funciona En la Consola Dónde 2X X X ¿Qué pasa aquí? No está funcionando aquí Esto debe de funcionar. Aquí está. No sé qué anda, pero básicamente esto funciona. Y si se dan cuenta, pues ya te da específicamente el elemento. Hay que repasar la anotación. Aquí estamos, el slash, slash, básicamente estás buscando todas las coincidencias de que de un div, que ese div a su vez tenga una class que se llama property name, y que a su vez tenga un texto que comience con el hate dos puntos. Entonces, únicamente vamos a obtener un solo resultado, y de esta manera obtenemos específicamente el dato que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente ya nada más hay que utilizarlo en nuestro script. Y acá vamos a hacerlo de esta manera. Entonces vamos a poner const, slash, 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 es igual a driver, punto, find element, by xpad, 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 y le vamos a pasar el xpad que queremos, este, acabamos de testear creo que me faltó el agüita y acá vamos a darle un console.log vamos a darle vamos a darle search vamos a ver esta función perfecto, se va aquí ya veo haberla encontrado y si la encontró entonces simplemente creo que tendríamos que tirarle directamente aquí el punto getText log ok off vamos a empezar con template literal template hit of search is aquí vamos a poner el hit ojo igual tenemos que arreglar este texto seguramente bien the hit of anakin is hay que arreglar el texto realmente lo que nos interesa es esto entonces creo que está funcionando simplemente quizás aquí a este hit tendríamos que tirarle un hit punto replace para hacer un replace de específicamente que es lo que queremos reemplazar y vamos a reemplazar todo esto entonces vamos a listo listo y pues nada aquí tenemos el hit anakin is 188 metros entonces ya tenemos nuestro script funciona bien ya no se traba no se jala no nada está funcionando bien quizás valdría la pena a lo mejor testearlo con a lo mejor otro carácter vamos a ver a ver grow 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 pero vamos a poner en tu hit y listo ya está funcionando entonces creo que aquí la única variable precisamente es como el carácter al cual nosotros estamos refiriéndolo y pues nada ya creo que lo más complejo ha sido esto como podemos utilizar selenium ahora la idea es que nosotros podamos exponer esto en una API entonces en vez de tener una función así simplemente va a dar un export default get hate export default get hate y esto lo voy a utilizar aquí acá voy a crearme un archivo que se llama index.js y aquí básicamente voy a hacer todo mi setup en cuanto a express se refiere voy a darle import express 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 voy a darle import de mi hate get hate acá ojo cuando están trabajando con los módulos es importante las notaciones porque si lo corren así el node index les va a tirar un error entonces tiene que ponerle js vamos a ver y listo ya no 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 aquí yo vale ahora simplemente pues ya nada más hay que hacer la configuración que común y corriente donde pues vamos a darle un express express ok le vamos a dar un puerto con support es igual a 3000 vamos a darle aquí 3000 vale y acá este vamos a darle un app punto listening vamos a darle el puerto acá vamos a poner un custom message la function para que este nos tiene un control log de que esto ya está corriendo este app roomings on no lo hicimos con literal pero vamos a ver si funciona y para esto ocupábamos este para el siguiente ocupamos notemon vamos a crear un script para que esté corriendo siempre nuestro nuestro server el cual primero tenemos que definir los scripts o con las comas entonces voy a definir uno que se llama start y ese voy a ponerle notemon index básicamente lo que estoy haciendo es decirle aquí es como lo que estamos haciendo no pero si se dan cuenta el el notemon nos ayuda como a tenerlo siempre corriendo aunque este pues si nos ayuda a hacerlo corriendo siempre entonces ya nada más le voy a dar yarn start ya no lo he guardado y ya siempre estoy corriendo ahora una vez que ya lo tenemos simplemente hay que crear nuestro endpoint al cual nosotros vamos a tirarle y pues mandarle como la información que queramos para que este nos retorne a su vez en este caso la altura ok aquí le voy a dar como app.get y le voy a dar como la ruta y se va a llamar get slash y vía query param le vamos a pasar específicamente lo que queremos buscar entonces le vamos a poner search ch bien y acá le vamos a pasar la función ¿no? function le tenemos que pasar el request y el response y ojo que acá como es una función de tipo asincrona donde estamos utilizando sync away pues también necesitamos esperar esa respuesta entonces va a ser una función asincrona y acá vamos a obtener el query para el search del request punto para los parámetros y y simplemente pues ya nada más hay que mandar a llamar nuestra función ¿no? entonces va a ser el resultado va a ser nuestro getHate y a ese getHate le tenemos que pasar el search y este bien ahora creo que algo que nos faltó acá es precisamente retornar algo simplemente estamos haciendo un console lo realmente acá lo que ocupamos es retornar precisamente la parte de acá ese log lo voy a dejar pero voy a retornar acá return esto en replace que para que nos dé específicamente nada más la altura y en caso de error le voy a tirar le voy a retornar nada return null para que para que yo pueda hacer un handle del null en el otro archivo ahora fíjense que voy a quitar este wait este driver kit al menos no sé si se dieron cuenta aquí se puso como sombradito ¿por qué? porque de alguna manera yo ya estoy retornando aquí o ya estoy retornando acá entonces para que yo pueda cerrar sí o sí siempre mi pues mi driver voy a utilizar la sentencia finally después del try catch voy a poner el driver kit para que una vez aunque si es exitoso o no al final siempre vas a cerrar esto para que no se quede abierto ¿vale? ahora ya retorné ya sea el resultado o un nulo y de esta manera si yo tengo un resultado exitoso o sea si el result existe result yo tendría que devolver algo ¿no? por ejemplo voy a dar el return response punto status le voy a dar que de retorno un 200 y le voy a dar un send y en este send voy a retornar específicamente mi un JSON ¿no? donde le voy a poner un status ok un mensaje a lo mejor aquí podría estar el mensaje que tenemos acá result search acá tenemos el result a ver result el search ya lo tenemos acá básicamente es lo que estamos buscando y pues a lo mejor el value tal cual ¿no? el result ya en cambio si esto no es cierto y hay un error pues tendría que yo devolver un return response punto status un error del servidor o algo por el estilo este send y acá le voy a dar un status error error y listo entonces en teoría esto ya debe estar funcionando vamos a probarlo y ya start application running voy a abrir mi postman postman y pues le voy a tirar localhost 3000 el slash get hate y le voy a pasar el globo vamos a ver si esto está funcionando que me devolvió la respuesta luego luego algo está sucediendo creo que no estoy esperando a que esto aquí me faltó el await entonces básicamente me devolvió la respuesta sin terminarla voy a cerrar acá part y se va busca y termina entonces status ok el mensaje es el siguiente la altura del globo es 0.33 metros y el valor tal cual es 33 metros entonces esto ya está funcionando si yo pongan aquí funciona que obviamente si se dan cuenta por tanto que nosotros le emitimos de alguna manera pues se tarda que 7 segundos quizás podremos mejorarlo definitivamente pero al menos para fines prácticos esto está funcionando una última prueba de boba boba set tenemos a boba y con el que fallaba era con Obi-Wan vamos a ver si Obi-Wan Obi-Wan fallaba no sé por qué pero fallaba mira agarraba el esto su lightsaber ya esto pues ya te vuelve un error entonces ya tenemos el handle del success y del error ahora ya para terminar últimas consideraciones si bien ya tenemos el web scrapping en esta función aislada ya tenemos nuestro pequeño server montado cuando tú quieres llevar esto a producción es decir por ahí a lo mejor te rentas un instituto de Amazon o un dropout de DigitalOcean o algo por el estilo necesitas obviamente tener el mismo setup obviamente necesitas instalar Node una vez que tienes Node necesitas pues a lo mejor el repo donde tú ya tienes Express ya tienes el web driver necesitas también instalarte el driver el Gecko driver también necesitarías instalarte como por ejemplo el pues el Firefox dentro de tu de tu de tu de tu instancia pero ojo al momento en el que tú trates de ejecutar esto te va a fallar ¿por qué? porque si se dan cuenta nosotros estamos ejecutando todo esto en una en un ambiente que tiene una una GUI ¿no? una una interfaz gráfica vaya ¿no? entonces el momento en el que tú a lo mejor instalas Firefox y quieres correr este mismo endpoint no vas a poder hacerlo ¿por qué? porque no existen en este tipo de servicios una UI a menos de que te la instales pero pues es sumamente innecesario ¿no? entonces algunos navegadores como los on Chrome como los Firefox tienen una serie de configuraciones en las cuales en los proyectos hay algo que ellos le denominan el HEAD básicamente tanto el HEAD del proyecto de Firebase el HEAD del proyecto de Firefox y el HEAD del proyecto de Chrome básicamente es la interfaz gráfica la UI ahora para que nosotros podamos lograr esto sin ningún problema y sin la necesidad de instalar una UI en un servidor nada más hay que hacer una pequeña configuración esa configuración la vamos a ver la vamos a hacer de la siguiente manera import en este caso van a importar lo van a importar Firefox Firefox Selenium WebDriver slash Firefox creo y ya tengo como a la mano la API de Firefox y por acá tenemos unas opciones de configuración de Firefox y por ahí tenemos una que se llama HEADless HEADless es esta entonces básicamente es el HEADless lo que significa es como sin interfaz gráfica les explicaba que precisamente el HEAD de los proyectos básicamente es la interfaz gráfica la UI por eso se le llama HEADless entonces a lo mejor podríamos crear aquí una con options es igual a new Firefox punto options no me no me acuerdo si era con paréntesis y después acá le tenías que pasar el HEADless mode y de esta manera tienes los options entonces estos options se los tienen que pasar al build justo antes de hacer el build tienes que poner un método del for browser que es Firefox que se llama Firefox no como se llamaba set Firefox options le pasas el Firefox le pasas el build y listo obviamente si vas a trabajar con Chrome pues va el método cambia set options set opera options etc entonces vamos a testearlo una vez más déjenme checar si esto está corriendo creo que algo por ahí está fallando can't find module get hate did you mint ah justo lo que les mencionaba que pusiamos las extensiones porque si no se queja listo vale ahora voy a hacer esto y si se dan cuenta esta vez no me abrió el web browser simplemente está corriendo si está corriendo Firefox tras bambalinas pero no está este activando la interfaz gráfica entonces vamos a ver el de Obi-Wan ya sabemos que para allá va vamos a poner el canto lo va a ver lo mandamos a llamar y listo ya tenemos nuestra respuesta vale entonces de esta manera ustedes podrían crear este este pequeño servidor con este web scrapping con un healthless mode y que pueda correr pues en un servidor y no necesariamente tener una interfaz gráfica y pues nada básicamente esto ha sido todo de mi parte espero que haya sido desagrado y de todas maneras les voy a compartir de una vez el repo donde lo tengo por ahí van a ver este van a ver algunas cosas que están distintas con lo que hicimos aquí en LiveCode con lo que tengo por ahí pero básicamente es lo mismo y de hecho les dejé unos comentarios por ahí y pues nada muchas gracias a ustedes y si tienen alguna pregunta es ahora el momento hablen ahora o que vienen para siempre si no pues muchas gracias muy bien por ahí veo una de si el webinar quedará en algún lugar y si el webinar quedará guardado en YouTube nos pueden buscar justamente como tópico y ahí lo van a poder encontrar nada más les recomiendo que esperen una o dos horas para para poder verlo porque si no luego se ve con baja calidad ok por ahí tenemos un curso que recomiendas un curso específicamente esto o cuál este a qué te refieres con curso de Selenium específicamente no yo nunca he tomado un curso en específico siempre me ha tocado como meterme en las documentaciones y estar como probando por error meterme hasta workflow o a lo mejor por ahí en YouTube habrá alguno pero sinceramente si te fallo en ese sentido de recomendarte un curso específicamente para esto seguramente habrá algunos que están orientados a lo que les mencionaba que es el de QA el Quality Assurance y ellos sí o sí utilizan Selenium para hacer este tipo de cosas entonces por ahí quizás puedes buscar específicamente ¿no? acá preguntan la configuración de Headless siempre va para producción sí te la recomiendo porque si esa configuración no la haces o sea a lo mejor cuando tú estás desarrollando no se la pongas definitivamente ¿por qué? porque vas a estar viendo qué es lo que está sucediendo con el navegador pero una vez que tú te asegures que eso está funcionando y que no tiene errores y que no se quiebra ponela Headless porque si no vas a tener mil problemas al momento de querer correrse ¿por qué? porque no en los servidores no tienes interfaces gráficas tendrías que instalarte alguna pero es una pérdida de recursos y de tiempo porque no lo necesitas ¿no? entonces sí producción siempre va en Headless como full stack ¿qué tanto llegas a usar web scrapping? mira es igual lo mencionaba al principio creo que es uno de los últimos últimos recursos para poder como lograr alguna tarea en específico es interesante porque de alguna manera tienes como el control del navegador en tus manos y puedes hacer un millón de cosas pero no sinceramente solamente yo lo he utilizado una sola vez y por ahí conozco alguna vez tengo un jefe que él también tuvo que hacerlo alguna vez pero es sumamente raro sin embargo este tipo de herramientas como mencioné es muy utilizado para los QA Tasters y pues listo va que va sí déjate el botonito a la pantalla ¿no? sí ya dejé de compartir ¿verdad? ya habías dejado de compartir creo va que va y pues ahora sí bueno no me queda nada más que agradecerte Mau e igual el repo que compartió Mau lo van a poder encontrar justamente en la descripción de YouTube por si quieren ver el código con más calma mientras igual ven este video y pues justamente nos gustaría mostrar los webinars próximos que tenemos por ahí tenemos la siguiente semana uno de automatización de pruebas con Playwright Playwright es justamente una librería que es una alternativa a Selenium que está bastante interesante tiene cosas que difieren de con Selenium por ejemplo una de ellas es más rápido y también tiene la ventaja de que se espera que cargue completamente la página y todos tus elementos antes de empezar a interactuar lo que justamente ayuda con algunos detallitos que suelen salir por ahí y otras cosas también por ahí que van a poder ver tenemos uno de la cruda verdad de tu propio trabajo como UX o Product Designer por si tienen algún amigo que le interese y Microfrontend con Angular y Module Federation todos estos webinars son para este mes y próximamente vamos a estar trayendo los webinars de los siguientes meses y ahora sí les dejo nuestras redes sociales por si quieren mandarnos algún mensaje recomendarnos algún ponente o algún tema o cualquier cosa nuevamente gracias Mau y gracias a los que nos acompañaron en el webinar espero verlos próximamente muchas gracias chicos muchas gracias hasta luego hasta luego chau